Hola brothers, ¿cómo están? Pues estamos aquí en la segunda parte de la cetrería. Como pueden ver, aquí tengo ya un halcón. Es el milaneso que salió en el video pasado. Y ahora es la segunda parte. Ahorita vamos a ver cómo cazan. Traen seis halcones. Él es milaneso, ya lo conocen. Le encanta que le tome fotos y que lo grabe. Y bueno, ahorita vamos a verlos en la acción. Realmente la parte bonita que le llaman de la cetrería. Y pues vamos a ver. Ya están todos los cetreros preparados. Y si no, se están preparando. Y vamos a verlos a todos en acción. Volando, cazando. A todo el que le guste esto, pues... Ya saben, aquí les traemos un poco de acción. Y vamos a ver qué tal. Así que acompáñenme. Vamos a ver cazar estos animales. ¡Vámonos! Los cetreros empiezan a ponerse de acuerdo en la estrategia de la ruta. Por su experiencia, toman la decisión de dónde empezar y hacia dónde dirigirse. Hay muchas cosas que tomar en cuenta, como hacia dónde va el viento o si hay borregos pastando. El viento afecta por si sale alguna liebre y si está en contra el viento, es más difícil que puedan alcanzar su presa. Y claro, si hay borregos, los borregos que están pastando, ahuyentan a las liebres. Entonces, no hay probabilidad de encontrar liebres si están pastando los borregos. Nos estamos separando de tal forma de que cubrieron un poco el área. Cuando salga una liebre, la obligación de cada uno es gritar liebre. Entonces van a soltar los halcones. Pero vamos a decir los halcones luego ven antes. Pues mira, ¿ya está? Ok. 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 Aquí andamos esperando los conejitos que salgan o liebres. Y hasta ahorita no ha salido ni una. Se ponen en línea para abarcar más espacio y van haciendo un shu-shu-shu-shu para que salgan los conejillos. Bueno, íbamos en línea recta, pero ahora nos tenemos que ir hacia allá, porque allá atrás hay galgos, y los galgos agarran a las aguilitas, así que, no se ven, están un poco lejos, pero ya están caminando todos para allá. Bueno, sigamos, a ver si tenemos suerte de que salga alto. Y bueno, ya salió. ¿La viste? Sí. Uf, no manches, ¿en serio? ¿Se les fue? Bueno, salió uno, pero como estábamos caminando hacia el otro lado de los galgos, no los agarró alineado, y se fue. Realmente corre rapidísimo, no lo agarró a la cámara. Iba lejísimos, pero a lo lejos se veía cómo saltaba. Uf, vamos a ver si sale otro, y que lo casen. Y como todo tiene su chiste, aquí es otra vez caminar y tener la paciencia para ver si encontramos alguna liebre. Y les pongo la repetición en cámara lenta para que vean a las liebres, porque es rapidísimo. Se les escaparon y corren con una velocidad tremenda. Como pueden ver, ahí va, y se les fue. Y bueno, en el terreno pasado no salió ninguna liebre, bueno, sí salieron cuatro. Espero haber tomado algo, porque fue muy rápido. Y ya nos cambiamos de terreno. Esperemos si en este salgan más y poder tomar bien cómo trabajan estas aves. Para enseñárselos, y por qué no, a lo mejor a alguno de ustedes les empieza a gustar lo que es la cetrería. Y se puede unir a este grupo. Bueno, vamos a ver si en este campo salen más que en el pasado. Y a seguir caminando. Realmente estos terrenos están súper, súper, súper grandes. Es caminar, caminar y seguimos caminando alineados. Y bueno, como pueden ver, hasta el final no se ve nada. Ya llevábamos unos 10 o 14 kilómetros caminando. Y se fue una ahí nada más. ¿Ves? 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 Salió una más, pero estaba muy lejos. Y bueno, lo que sí les puedo decir es que se meten unas tranquizas caminando. El terreno no es fácil. El terreno no es tierra levantada. Estás caminando ahí, se te va el pie. Es como caminar en arena. Sí está difícil. Más o menos son unos 14 kilómetros los que se caminan. Pero, ahí vamos. Estaba con la esperanza de encontrar algo. Y a ver, ya para regresar. Y cuando ya todos estábamos cansados y un poco frustrados, hasta los halcones, que ya se bajaban a cada rato del guante de sus atreros, por fin brincaron unas liebres. Y empezamos a escuchar el grito característico de los atreros. Agüevo, acá una, acá una. Agüevo, los dos perros. Se lo dije. Agüevo, chido. Agüevo. ¿Agarro mi macho, ah, güa? Bájales. ¿Se ven agarró, güe? Sí, se disparó. Ahorita, lo que estamos haciendo, no sé si es un pájaro o de ella. ¿De él? ¿Es la primera de la temporada? Es la primera que agarra. El mío ha agarrado, pero no como tal, o sea, si se ha lanzado. Entonces, lo que hacemos ahorita es cebarlas, o sea, se van a llenar. Ya no van a volver a cazar el día de hoy, porque es su primera liebre zona. Ok. Bien, entonces. Bien, entonces. Agüevo. Agüevo, carnal. Agüevo. 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 ¿Qué tercera dices? Ha agarrado participado. Ah, va. Pero llega como segundo refuerzo acá. Pero esta sí vi que agarró, por eso también lo estoy cerrando. Sí, no, sí, lo estoy cerrando. Entonces, ahí va, ahí va. Y bueno, amigos, así llegamos al final de este video. Sí pudimos cazar. Y bueno, ya los halcones ya están llenos. Se les llena como el buche. Entonces, ya se vuelven pesados y ya no pueden seguir cazando. Así que así terminamos. Ya les enseñé lo que es la cetrería en la casa. La verdad es muy bonito. Los conejos que se cazan no son el consumo para el humano. Se los come el ave, no se desperdicia. Y es un proceso natural. Así que espero les haya gustado el video. Que tengan muy bonita semana. Bye. Y ya para terminar, solamente quiero dar un agradecimiento a todos los cetreros de la foto por haberme llevado y dejarme grabar la aventura de este día. Y ya saben, brother, si les gustó el video, suscríbanse, denle like y activen la campanita para que les informen de mis nuevos videos que voy subiendo. ¡Gracias!